Pasadas las 13 horas finalizó la audiencia de formalización de una adolescente de 16 años que ayer fue detenida luego de amenazar de muerte con un cuchillo a una funcionalidad de un programa de la red de Sename. Esta niña es usuaria de la ONG, concurre a solicitar una autorización porque ella tiene una relación de noviazgo o algo parecido con un adulto que está preso cumpliendo condena en el centro penitenciario no se accede, se le explica que la situación de vulneraciones persiste en ella y a su niña es muy vulnerable y que no puede ir a la cárcel o tener un novio en la cárcel es un tipo que está cumpliendo condena y condena por delitos graves ustedes deben saber que son estos, el año pasado hubo unos sujetos que vinieron de Peñalolento bueno, uno de ellos. Esta situación no le gustó a la muchacha tomó un cuchillo que portaba un cuchillo de grandes dimensiones y amenazó a la profesional. La joven reaccionó agresivamente luego que se le negara un permiso para visitar a su polona en la cárcel. Le dijo varios impropios y varios groserías y fue de tal entidad que ella tuvo que buscar refugio buscó refugio en el baño con otra usuaria y no obstante ello la joven premonía de un objeto contundente, concretamente un extintor trató de echar abajo la puerta y obviamente le volvía e insistía en las amenazas de muerte ante esa situación la cara de dinero se llega al lugar combinado por otros profesionales la muchacha no estaba y la detiene de la guía pública y cortaba el cuchillo entre sus vestimentas. En la audiencia se ordenó a la adolescente mantenerse alejada de la profesional asistente social directora subrogante del programa sin embargo al ser este el único que trabaja con casos de vulneración como la que afecta a la joven ella puede seguir asistiendo al programa pero con una agenda que evite que coincida con la trabajadora que amenazó. Doctó No hace, da como Ya se da como No hace, da como